El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social anunció que las mujeres que estén cursando un embarazo y además se encuentran registradas en el Banco de Previsión Social, quedarán incluidas en el subsidio por enfermedad durante tres meses. Por otra parte, también serán incluidas aquellas trabajadoras embarazadas que no puedan desempeñarse en la modalidad de teletrabajo. Dicho subsidio también se extiende para personas de 65 años o más hasta el 31 de julio y se aumenta el monto mínimo del seguro de desempleo total en un 50%. El incremento será en una base de prestaciones y contribuciones a una unidad y media. Este aumento equivale al monto que se les abona al subsidio de los trabajadores informales de aquellos sectores particularmente afectados por la pandemia. Dicho anuncio fue realizado por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, junto al subsecretario Mario Aristi y la directora general, Valentina Arlegui. ¡Gracias!